¡Mamá! 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 Mi amor, este... El gorila me está acariciando, me está acariciando. Ah, bueno, le has caído bien a la gorila, pues. Es un efecto, ahorita se acaba. ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Señoras y señores, mil disculpas, nuestra pantalla ha sufrido un pequeño despertar. ¡No, no, no! ¡Ay, no, pues! Así que vamos a hacer un pequeño ajuste con... ¡El helicóptero 4D! ¡Adelante, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! Mi amor, el helicóptero para... ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡No! 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 Señoras y señores, su atención por favor, ahora el hombre araña ha provocado una avalancha de piedras que caerá sobre ustedes, su atención por favor. Señoras y señores, el gran final se acerca. Porque Abram Lincoln lo agarrará a cuchillazos al hombre araña. Adelante, Abram Lincoln. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Refruigiel like fuck! ¡Ahhh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Ahhh! ¡Es impresionante! ¡Ahhh! ¡Es impresionante! ¡Es real! ¡No parece que... ¡Eres un buen! ¡No te vas! ¡Ya lo maté a todos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué buena la película! ¡Buena! 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 ¿Qué te pareció la pa... ¿Otra vez te quedaste dormido? ¡Toda la vida te quedas dormido! Y ahora lo peor de todo es que yo... ¡Te tengo que contar la película cuando el señor se despierte! ¡Nunca más vengo contigo a ver una película! ¡Y menos de 4D! ¡Ay, ay, ay! ¡Bájate sin vergüenza! ¡Bájate! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Tres, dos, uno, va! Amigos de Frecuencia Artina, ¡Estamos aquí entrenando en este local para el próximo campeón! ¡Corte, corte, 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 corte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquila! ¡No, es que te estás... ¡Te estás equivocando! ¡Escucha! ¡Mírame, mírame! ¡Escucha, escucha! ¡Ya están aquí los equipos de la competencia! Comenzamos presentando… ¡A el Melocotón del Niño y Ser Rico! ¡Bájate! 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 Gracias.